Seleccionamos para ti los mejores productos. Selección de corrector de postura de 2020 Te dejaremos los enlaces de compra de Amazon en la descripción del vídeo. Top 5 Olimpstars Corrector Postura Espalda Corrector Espalda Ajustable Respirable para aliviar Los dolores de dorsales Toraciques Cuello Hombros columna Mejorar postura Con faja lumbar hombre-mujer Su precio orientativo es de 20 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Top 4 Meamae Kerr Corrector de Postura Corrector de Espalda Inteligente Con función de vibración Ajustable para aliviar el dolor de Espalda Pecho Cuello Hombro is de 20 euros Su precio orientativo es de 21 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Top 3 Itro, corrector, postura, espalda Corrector de postura, espalda Hombro para Hombre Mujer Paja, espalda recta, soporte, talla, ajustable, transpá y arabal Su precio orientativo es de 21 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Top 2 Ajal corrector de postura para hombre Mujer Soporte para Corregir la postura Corsé ortopédico para escoliosis tifosis Alivio del dolor de espalda Corrector de mala postura Talla 2 piel Su precio orientativo es de 25 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Top 1 Omtiki corrector de postura inteligente con vibración para hombre Mujer Corrector postura espalda inteligente para aliviar el dolor de espalda Hombro Cuello El Su precio orientativo es de 23 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Si quieres ver más detalles tienes los enlaces para compra en la descripción Esperamos haberte ayudado Actualizamos nuestra selección constantemente Suscríbete y no te lo pierdas